se fue a dormir y no despertó así pereció el malo de todas sus telenovelas carlos francisco cámara lázaro partiría la edad de 82 años la madrugada del día 24 de febrero del año 2016 a la edad de 82 años en la ciudad de méxico producto de un insuceso cardíaco pero su trágico final se había desencadenado un mes y medio antes ya que había sido internado debido a una neumonía en un centro asistencial duraría allí en cama cerca de un mes y medio comenzaba el año 2016 y carlos o el villano pronto le llegaría el desenlace final de origen dominicano llegaría a méxico en los años 60 e interpretó los papeles casi siempre de malo debutó en el 64 con san martín de porres y doña bárbara en 1967 a partir de ahí no dejó de hacer telenovelas hasta el año 2010 recordado por papeles en el amor tiene cara de mujer del 71 donde hizo el papel de alfredo bustamante lucia sombra la gata del 70 el carruaje del 72 en viviana en el 78 actuó como jesús villarteaga los ricos también lloran actuaría junto a un elenco fenomenal en el año 1979 él haría el papel de fernando infamia en el 81 en los 80 actuó en la famosa novela la fiera como lorenzo martínez bustamantes haciendo el papel del malo también en vanesa del 82 y cómo olvidar los éxitos en los cuales actuó como lo fueron principesa del 84 juana iris del 85 y por supuesto en cuna del 86 y cómo olvidar el extraño retorno de diana salazar de 1988 como luther henrich la racha de telenovelas donde hacía parte del elenco principal sigo en los 90 con mágica juventud bajo un mismo rostro del 95 la antorcha encendida del 96 el alma no tiene color del 97 la mentira del 98 soñadoras la intrusa amor real rubí entrado los años 2000 actuaría en peregrina la fea más bella hasta que el dinero lo separe el año 2009 a 2010 sería prácticamente su último papel a partir de allí dejaría de trabajar en diciembre del año 2015 había sometido su cuerpo a una intervención en su corazón pero desde muchísimos años atrás había estado sujeto a distintas enfermedades y delicadeza de salud padre de los también famosos actores carlos cámara júnior y víctor cámara así que si quiere saber más de cómo vivió carlos cámara la leyenda te invito a que te sientes te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo y una vez más gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like y gracias no nacido un 9 de enero de 1934 en santo domingo la república dominicana carlos cambra nació en el seno de una familia artística su madre era lolita lazaro de origen español una actriz que trabajó en venezuela mientras su hermano francisco se dedicó al baile en los años 60 se radicaría en méxico buscando una mejor fortuna y lo conseguiría cuatro años después actuaría en san martín de porres novela de 1964 posteriormente vendrían doña bárbara la maría merce del 68 y en el 69 debutaría en el cine con fallaste corazón en el 70 haría la famosa telenovela la gata donde hizo el papel de tilico lucía sombra en el 71 el amor tiene cara de mujer el carruaje viviana la fiera la fiera antorquia encendida bajo un mismo rostro rubí del 2004 amor real la intrusa soñadoras la mentira entre otras en prácticamente todas sus tonel novelas y también películas hizo el papel de malo de villano antes de su llegada a méxico sin embargo estuvo en venezuela y a mediados de los años 50 se casaría con elisa parejo la actriz venezolana con ella tendría a sus hijos carlos júnior cámara y a víctor cámara ambos actores en la actualidad pero no se habían acabado los años 50 cuando el matrimonio terminó carlos se fue directamente a méxico a buscar fortuna mientras que elisa parejo se quedaría en venezuela con sus hijos carlos y víctor cámara a su llegada a méxico en 1960 el actor se volvió a casar y tendría fruto de esa segunda unión dos hijas a norma y a maría durante sus más de 50 años de vida artística y trabajo actoral en más de 40 telenovelas decenas de cintas y varias obras de teatro sus últimos años para ser más específicos 2013 no fueron nada fáciles para él ni para su familia se encontraba delicado desde ese año durante una premiación su hijo carlos cámara júnior comentó mientras recibía su premio por mejor villano del año y dijo que había hablado con su padre y casi no podía hablar no tenía la fuerza ni la voz para ser escuchado en ese momento 2013 sus hijos no quisieron dar más detalles de la enfermedad que tenía su padre y era que había sufrido dos embolias y eso le había causado la pérdida del habla o hablar con dificultad a comienzos de enero del año 2016 carlos francisco cámara lasso había sido internado en un centro asistencial debido a una neumonía se complicó pues se juntaron todos los problemas de salud que tenía anteriormente las embolias más la neumonía a eso se sumó una falla cardiaca duraría un mes y medio en el centro asistencial hasta que el día 24 de febrero del año 2016 a la edad de 82 años carlos francisco cámara lázaro partió debido a un insuceso cardiaco sus hijas sólo se atinaron a decir se fue a dormir y no despertó más y esperamos que les haya gustado este interesante video no sin antes decirle gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas si no se les olvide suscribirse compartir y darle like y gracias ya